Sábado 7 de febrero, 9 menos 10 de la mañana. Jugamos a las 9 y media, 9 y media a 10, en el polideportivo número 2 de Laredo. Cancha inundada. Hasta la mitad de la pista. Ahora chicaremos agua durante 20 minutos, esperando que seque, para que cuando llegue el equipo rival y nuestros chavales podamos jugar en condiciones de seguridad. Principalmente porque el polideportivo 2 es la única pista que está pintada, a pesar de haberlo solicitado al Instituto Municipal de Deportes y a la Concejalía de Deportes, en repetidas ocasiones desde el 20 de octubre del año pasado.